El Banco Central de Honduras emitió los resultados de la encuesta semestral de remesas familiares, monto promedio de envío mensual por tiempo de residencia en el exterior y el sexo. La misma reflejó que el 72.8% de los migrantes entrevistados sí envían remesas en efectivo a su país, en este caso a Honduras. De este grupo el 59.1% son hombres y el 40.9% son mujeres. Las remesas siguen siendo denominadas como el salvavidas de la economía de miles de hondureños. Las remesas es lo que le da de comer y que hace vivir con algún nivel de comodidad o por lo menos satisfacer sus necesidades básicas a la mitad de la hondureñidad. Es el 50% del producto interno del país lo producen las remesas. La encuesta semestral de remesas familiares del Banco Central de Honduras también contempla el nivel educativo de aquellos que han salido del territorio hondureño. Iniciando desde la primaria un 29.0%, plan básico 11.5%, educación media 33.0%, técnica 4.6%, pregrado 11.5%, posgrado 2.3% y nivel incompleto 8.1%. Ante esta situación, economistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hacen una radiografía de lo que realmente debe de hacerse para reducir estos niveles. Pasamos de los años 80 y 90 de una migración principalmente de hombres, adultos, a que luego ahora tenemos entonces migración de mujeres y también de jóvenes. Y también pasamos de una migración que era principalmente por personas que tal vez no tenían, por ejemplo, finalización de estudios de educación media o educación universitaria, a un cambio precisamente en los últimos 10 años, en los cuales el incremento de personas con mayores niveles de educación se ha incrementado. Al mes de abril del año 2023, las remesas enviadas a Honduras desde el exterior aumentaron un 9,2% durante el primer trimestre de 2023, comparado con igual etapa del año anterior, según datos del Banco Central de Honduras. Con las imágenes de Darwin Rodas y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zuniga. Fanny Zuniga. Fanny Zuniga. Fanny Zuniga. Fanny Zuniga. Fanny Zuniga. Gracias.